Ni toda la tierra entera, ni toda la tierra entera será un poco de mi tierra Donde quiera que me encuentre, donde quiera que me encuentre siempre ser pasajera Mi trabajo cotidiano, mis estrellas, mis ventanas se convirtieron en ceniza Se convirtieron en ceniza de la noche a la mañana Puedo hablar, puedo reír, y hasta me pongo a cantar Pero mis ojos no pueden, pero mis ojos no pueden tanta lágrima guardar A pesar de lo que quiera, un olvido contener, de que el pan que me alimenta De que el pan que me alimenta siempre será pan Quisiera estar en mi puerta Quisiera estar en mi puerta, esperándote llegar Todo quedó allá en Santiago, todo quedó allá en Santiago, mi comienzo y mi final Si me queda ahora siquiera, en donde pedir un sí, elegiría la gloria De que el pan que me alimenta, de que el pan que me alimenta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!